Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona YouKnow Que lindas que son las rosas, pero ninguna como las que tengo Cecia Sainz causando furor en México, esto es así, esto ya es algo acostumbrado ya de Cecia Que apenas llega a México causa furor y es por eso, aparte de por ti ya no, sigue, sigue y sigue siendo tendencia En todas las redes sociales, claro que sí, Cecia Sainz, aquí la vemos en una sesión de fotos tiktokeras En la fiesta de lanzamiento del álbum K23 de Kenya Oz junto a Alan Navarro Manelik Oficial, Ladivasa, Yerimua, Tania Gatas, atrás de una foto están varios chicos rompiendo estereotipos en el vestuario Me encanta el flow de Cecia, ahora sí, estas son las cosas que me gustan Yo estaba hablando de cosas más modernas y aparte de lo hermosa que está el cabello, los labios de Cecia Es toda una artista, toda una estrella, por supuesto hay que darle like a todo Y los comentarios, mi traje trae ojos en relación a mi marca Theory 8, ahí está Theory Eye, ahí está la marca Y leyendo un poco de todo el flow que tiene Cecia para todos sus fans Los labios de ella están increíbles para los que dicen todavía que no, que se inyecta cosas Son sus labios, son impresionantes, me encanta el outfit que tiene en esta sesión de fotos El cabello es totalmente descomplicado, me encanta su look Esto es lo que yo estaba diciendo Oye, la chica que está con ella, está muy hermosa, me gusta, no sé que tiene en la mano Creo que son guantes, aparte ese vestido que tiene está genial Muy cool, muy nice, muy moderno, me gusta Hay que romper estereotipos como dice Cecia Y lo estoy disfrutando un montón acá Me gusta el flow de Cecia Me gusta el flow que vemos allí con este outfit Este chico también, me imagino que él va a ser Alan Navarro o Malenic Oficial Bueno, creo que es Alan Navarro, no lo conozco, no sé quién es Tal vez es un artista o un cantante Pero qué sexy se ve Cecia, sabe, los lentes le quedan muy bien De verdad que Cecia sabe, sabe, te digo, lo que se pone le queda espectacular Ahí está, la chica creo que esto puede ser la divasa O quizás Malenic Oficial, no lo sé No conozco todas las chicas que están con ella, todas las personalidades Esta es una fiesta en el lanzamiento del álbum Cap 23 De Kenia Oz y todos los Keninis Más que contentos, más que felices Me encanta el flow de la mirada así, toda turbulenta Este chico acá, no sé qué artista será Ahí me lo escriben Y aquí en una entrevista con esta chica también muy hermosa Me encanta su look Ese traje es muy ajustado Le queda muy bueno Cecia está increíble, de verdad Y la chica también está muy bella De verdad, qué buena combinación Aparte de Cecia, nuevamente aquí con la chica que tiene los guantes Tiene una figura realmente muy envidiable Puedo resaltar eso Aparte que la fiesta es una fiesta de mucha tendencia Y por supuesto está el lanzamiento en TikTok también Todo esto lo que está pasando acá es fenomenal Ahí la vemos allí Con este chico, con este artista Juego de fotos sin lugar a dudas Perrísima Dice Ruby Music Ruby Music Bueno, son cariñitos ahí, ¿no? Son cariñitos Y vamos a ver un poquito también De Cecia con lo que tiene todos los estados Ricos Vamos a ver, disfrutemos Disfrutemos aquí el volumen ¿Dónde está el volumen? Aquí está Ahí está Vamos a ver Escuchemos acá El volumen no se activó Ahora sí ¡Buenos, buenos, buenos! ¡Oh! ¡Me gusta ese! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! ¿Esto qué es? Sí, 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 sí Yo conozco esa canción Yo conozco esa canción Yo conozco esa canción Me gustó muchísimo Tiene un flow más moderno ahora, ¿no? Sin duda ¿Quién es el chico? Los ganadores de la cadena Los ganadores de la cadena Están en una entrevista en Oye 89.7 Nos vamos a platicar de todo un poco Porque esta vida de rockstar Me queda mal ¿Cómo te pinta? Cuéntame Tremenda voz Buenos días Se parece a la mía De DJ ¿Qué estamos? DJ You Know en la casa Bien padre, güey Bien padre, güey Muy padre Bueno, termina la canción Y nos reconoce Los primeros lugares de la academia Se acerca A los pasos de micrófono Pues ahí Tú la voy a cantar Un parcito de otros videos Es una canción Que siempre me ha encantado Si sufre Exactamente Soy aquí Este Vamos De estas tarjetitas Que vienen de colores Naranja, rojo Un poco amarilloso Y un tono verde ¿Con quién comenzamos? El vero es Nicolás Fabri Eso me encanta Mira Mi Cecia No, pero que quise ya Mi Cecia Primera ¿Ustedes saben lo que es de diario? Porque es una Algo que te gustaría Me encanta Hay que apoyarla Sabes El outfit que tiene Cecia Es fenomenal Esos dos moños Así Yo sé que a ella le gusta mucho Ya lo ha comentado Otras veces Le queda Impresionante La verdad que sí Vamos a ver más Hay que apoyarle Emprendimiento Venga, ok Ahí se están Haciendo bullying ¿De qué color? Personalidades aquí Sí, mira ¿Qué experiencia de mi vida No le desearía a nadie? A ver, dale A ver, ¿qué diera? Oye, eso Yo sé ¿Qué? No, la verdad que no ¿Y qué? Yo soy afortunado Y soy muy agradecido Con Dios De que Muy bueno Todas esas cosas Malas entre comillas Me han traído hasta aquí Entonces Ahí escuchamos eso Colección de vida Y de verdad Felicidades ¿Qué título le daría a este capítulo Arroz sin sal? Claro Arroz frío Yo no comería un arroz así Pero bueno, cada quien con su gusto Y eso se entiende De hecho, hasta Si yo como arroz frío Del refrigerador Y lo caliento Si lo como caliente ¿No? Un microondas y todo Incluso lo pongo en un sartén Con aceitito Con mantequillita Con, tú sabes Hacemos un arroz nuevo Con salsa Salsa de soja Y me queda un sabor ahí Bien Como bien orientado Si me uso agua la boca Podemos hacer ese calentado Ese del día anterior Que a mí me gusta Pero frío no No Eso incluso me haría daño En el estómago De verdad Hay gente que le gusta A mí no Y está bien ¿Cantando una canción? Uy, yo sí cierto Sí cierto, sí cierto También Ah, yo por eso Pero un calientito Calientito Uh, 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 uh Uh, uh, uh Esta canción es de nosotros Gracias Gracias cantando canción De la factoría En Panamá Ahí está Con Eddie Loba Este es Eddie Loba Ahí está Si alguna vez Sentiste algo lindo No por mí Perdóname Perdóname Así es La factoría Ahí está Por supuesto De Panamá Y ahí está Perreando Con un palo mundial Por supuesto De la factoría Muy buena canción De Eddie Loba Junto a Otros artistas De la factoría Que se me escapan Los nombres ahorita Pero escuchemos Veamos Ha, ha Denfra Denfra Ese es Denfra Ha, ha Ha, ha Wow 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 ¿Por qué no haces eso En los conciertos? Bueno, a lo mejor Si lo hace Yo no lo veo Porque no he ido Al concierto Y no ponen Todo lo del concierto Pero ese perreo De ella está bien duro Me gusta ese flow Ese flow está bien bueno Bien costa Bien costa Buenos lentes Esto Me encanta el cabello Te lo dije Acabas de terminar La entrevista De Radio Disney Muy bien Muy bien Espectacular Como mi abuelita decía Uy me había una película Increíble He chillado He chillado Se chilló Se chilló Se chilló Se chilló Se tenía que decir Que bien Que bien se la pasan Juntos los tres Los académicos Y se dijo Y se te contiene Se se ha Se se ha Disfrutando al máximo Es Adelante Sin filtro O si Bueno no importa Ella puede ponerse O no ponerse Y le queda bien igual Escucha Radio Disney Y pida nuestras canciones Por ahí Y se la están pasando Súper bien Veamos Estás viendo Disney Channel Oh Que cool Estás escuchando Radio Disney Oh Se le da los canciones Se va a llevar al concierto Obvio Obvio Eso si le salió bien Eso si le salió muy bien El mejor ahí fue Andrés Sin duda Le salió la voz de Mickey Mouse Muy fácil Ahí está el concierto Ya está casi Ahí está Qué lástima Geno Deas Oh A mi Mama Hey 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 Nos fuimos Let's go Let's go Oye 89.7 De verdad que la pasaron Súper O sea Punta de impulsión Entrevista Con Pop FM Eso Otra entrevista más Ahora con Pop FM Muy muy bueno Seis Qué bien se ven Qué bien se ven aquí Si uno de ellos Conocen esa música Yo no Le queda muy bien Le queda muy bien Le queda muy bien Y me paré de un solo Digo ¿Qué están pasando aquí? Yo rey Yo rey Secia Secia Es tan pintoresca Yo te conozco Ay Qué gusto Verlos Y que estén aquí Oye Le están rompiendo durísimo Esa Oh Qué bien Gracias Bueno Le está yendo muy bien Te lo tengo advertido Te lo tengo advertido No te voy a enamorar Con el de hoy Tú vas a estar Que bien No quieras disimularlo Y también Has pensado Entre un mío que yo Qué bien les queda Con esos chinos Cuerpazo Toda la energía Divina Con sus lentes Versace Le está yendo bien Muy bien Eso es este Y ella canta Así Ponte la DJ Hey Muy bueno De verdad Me lo estoy gozando un montón A ver como Como ha sido esto Los lentes de ella me encantan Hey Hey Oh Dale like Suscríbete Este canal oficial De las reacciones De tus artistas favoritos Así es Hola chicos Nosotros somos Marrendón En serio En serio En serio Y bien invitamos Este 30 de octubre A nuestro concierto En el persistente relación Digo Difícilmente alguien No los conozca Así que es el último concierto Del tour De los ganadores De la cadena Así que pagan Por sus boletos Lleno total Lleno total Yo solo Sé decir Su nombre Recuerdo Ni siquiera El mío Me encanta Eso Te frío Hey Se está poniendo Laura Qué bien Me encantó Otra entrevista Otra entrevista más Con la mera Con la mera Leona Estamos en preparativos Para este último concierto El 30 de octubre Que sea Muy bueno Hoy les tenemos Una sorpresa Todas las sorpresas Y todas las imágenes Y todas las fotos De verdad Que no se han guardado Nada Ahora ahora Con 104.9 De verdad Que todo el mercadeo Que está haciendo Es fantástico Fenomenal Ahí vemos aquí Uno GIF Y más Imagínate La hora naranja 30 de octubre Se viene Buenazo Buenardo No sé Conquiertos Pico Navarro La hora naranja Será Cortilla no Cortilla no Cortilla no Rico El ideal Esa voz Mamá Risas, talento Carisma Fue lo que se vivió Impresionante También Tener nuestra Carrera Musical Individual Como Triple H Como que Muy bueno Triple H Muy bien Las imágenes Aquí está Esto está muy bueno Déjame entender Esto aquí Green Carpet Ajá Y salen las personas En el Green Carpet Esto es naranja Yerimua Estas son Oye eso Oye eso Oye todo esto Aquí Bernardo Castellanos Nos presenta Su primer álbum Todavía no Son imágenes Cecia llega Al millón de visitas Con su tema Por ti ya no ¿Ves? Tendencia Tendencia total Cecia Sáenz Posa junto A Malenic La divasa Y aquí Escuchemos Aquí ¿Qué? Es de España Va a estar muy bueno Joder Joder Tío Estamos con Pedro Con Pablo Con Pablo Con Pablo Con que tú quieras Con Pablo Pedro, Pablo Con que tú quieras El beso que amo Cibote El beso que amo Echa nada más De cuerpo Puta que Que chulada Dice Hola amiguito Hablas Cecia Sáenz Ojo Ojo Y el artista Que hizo esto Que fue Epiquísimo Para cerrar Que bien El artista Este del graffiti Creo que se llama Nay Fernández Aquí creo que se llama así Y si hacemos algo loco Me encanta Este man Tiene mucho flow Quiero cerrar con eso Porque me gustó mucho Me gusta el talento Sin lugar a dudas Espero que les haya gustado También a ustedes El video De verdad que Todo lo que ha hecho Cecia Hasta hace poco Es increíble Acá ya en México Como se los dije Causando furor En los K23 Y todo el contenido Que tiene Cecia Para ustedes Y por supuesto No se pierdan Todo lo que vamos a hacer Aquí en tu canal Yo no de Cecia En los conciertos Del 30 de octubre Y ya después En su carrera personal Porque estamos ávidos Ansiosos De disfrutar Nuevos temas De Cecia Así que nos vemos Hasta el próximo video Y como siempre digo You know Bra No se pierdan No se pierdan ¡Gracias!